No puedo creer que esta mujer te haya tirado una piedra con toda la idea de matarte porque la verdad que si te agarraba la cabeza te partían dos Mirá, yo no me dejo de sorprenderme Bueno, al parecer esta mujer que me intentó matar es policía de la provincia de Rionero por lo cual pido a todos los organismos de derechos humanos porque algún senador me dijo que como era una pelea entre vecinos no correspondía intervenir con derechos humanos No sé qué más están esperando para tomar carlos en el asunto porque estoy vivo de milagro y porque Dios existe Soy un ferviente creyente Mi espíritu y mis convicciones están intactos pero bueno, mi salud no me da Sí pido que los que son funcionarios pongan lo que tengan que poner para que en la Argentina se cumpla la ley No puede ser que tengamos ocupadas ilegalmente la Malvina y también la Patagonia Nosotros lo único que hicimos fue transitar por un camino público y allí hay una organización para militar que estaba preparada para matarnos Todavía nadie ha pisado la comisaría Yo todavía estoy aquí viendo cómo prosigue mi salud sin saber bien cómo va a terminar todo el asunto Les agradezco la comunicación a ustedes y el trabajo de difusión que hacen de esto porque parece que fueran héroes quienes nos golpearon y la verdad que son unos verdaderos asesinos y deberían estar presos y también los que los instigan a hacer esto porque claramente tapan el camino de Takwifi para que no se llegue al lado escondido que lo tiene usurpado Lewis un extranjero que tiene tierras de frontera comprometiendo la defensa nacional impidiendo el ejercicio de un derecho que todos tenemos al lado En este tiempo que me tocó estar en esta situación estuve pensando varias propuestas pero una de esas es hacer un parque nacional crear un fundamento para poder expropiarle estas tierras a Lewis y que sean de todos los argentinos y se resguarde la riqueza nacional que tenemos allí Creo que los funcionarios que están a cargo deberían estar pensando cómo resuelven esta cuestión Nuestra ley nos da herramientas por supuesto que no es permitir que sigan creando militantes Tenemos claro quién es quién Berrospe y quiero decirle a la gente si no lo sabe que tu padre es un héroe para nosotros es un patriota y veo que se sigue la tradición así que sabemos quiénes son patriotas y quiénes son cipallos con toda claridad No te puedo escuchar una parte Martín te agradezco la comunicación no sé si me puedes escuchar vos a mí Sí, yo te escucho perfecto yo te escucho perfecto y decía que sabemos muy tenemos muy claro quiénes son patriotas y quiénes son cipallos y que los Berrospes son una familia de patriotas así que sabemos perfectamente de dónde venís Bueno, gracias Igual todos los compañeros que estaban ahí pusieron en riesgo su integridad física Así es, así es Los ocho que estuvimos por la huella andina entre los que se encontraba Gastón Arispe, por ejemplo jefe de diputados de Parla Sur Sí, sí, un gran compañero estaban dispuestos pero que bueno esto pasó frente a la policía la policía según testimonios Sí, se miraba por televisión y quienes estaban afuera se estaba riendo y al momento de ingresar cuando ya estábamos en una situación de total zozobra entraron al predio en la camioneta de quienes nos habían agredido sin un handy para llamar a una ambulancia sin las armas reglamentarias Yo quisiera saber si frente a estos delitos porque también hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos nadie interviene nadie pone a disposición a alguien había jefes claramente una estructura una asociación ilícita con jefes militares que se tapan la cara no conocemos la cara de todos pero puedo asegurar que quien me arrojó la piedra con intención de matarme era policía de la provincia de Río Negro por eso exijo inmediata toma de cartas en el asunto de quienes son los responsables de estas fuerzas y también a nivel federal no olvidemos que yo estaba a 100 metros de una ruta una ruta nacional la ruta la famosa ruta 40 creo que todos tienen lo necesario para actuar allí había el compañero Arispe tiene investidura del Parla Sur debiera por la materia por las personas que intervienen intervenir la justicia federal así que no hay excusas si parece que hay gente que no tiene lo que hay que tener para cumplir la función pública los que somos patriotas vamos a seguir insistiendo en nuestra manifestación pacífica porque es el derecho de todos y todas las argentinas poder acceder al lago que ese lago tenga un camino público ese camino es el que trascentamos no puede ser que una banda una asociación ilícita con formación paramilitar produzca estas lesiones este intento de homicidio que lo hacen sin duda para amedrentarnos para enviar un mensaje y me sorprende a mí porque en diciembre había millones de argentinos cantando el que no salta es un inglés sin embargo no me dan las cuentas de los argentinos que los pocos argentinos que tuvimos allí que fuimos cientos pero no los suficientes así que llamo a la opinión pública a condenar estos hechos y a también manifestarse de la forma que puedan a favor de de esta lucha por la soberanía Berrospe cuídate te queremos mucho te necesitamos con salud pensá en tu familia pensá ahora en reponerte y te agradecemos enormemente tu valentía tu coraje y tu apelación pública que era necesaria fuerte abrazo la mañana del domingo con Martín García al amigo todo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede no se puede no se puede lo que pasa en esta lucha